La CGT está en un riesgo de división. El triunvirato que hoy conduce la entidad es en Debre, no tiene fuerza. Hay una rama dura con el mollanismo, Pablo Moyado y Hugo Moyano, que quieren tomar el control de la CGT y quieren la CGT dura para poder también superar sus propios problemas políticos. Hay una CGT dialoguista que dice no, todavía no, no es momento de paro. Bueno, quizás hasta acá a fin de año vemos. ¿Por qué? Y porque le dan plata para la obra social y porque alguno está medio presionado por alguna investigación que puede saltar, porque alguno defiende al gobierno, no por amor, sino por supervivencia. Y entonces nos encontramos con las circunstancias de que quieren hacer una pulseada. Por estas horas se va a realizar. ¿Vamos a traer dos CGT? Posiblemente. Lo que sea, hay un grupo duro, un núcleo duro que tiene a Pablo Moyano a la cabeza que quiere un paro por mes. Por lo menos de acá hasta fin de año. Y si es posible, dos por mes. Y si no, alguno de 48, 72 horas. Todo, todo parado para hacer una demostración de fuerza. ¿Es lo que nos espera para el resto del año? Sí, lamentablemente. Pero eso no va a evitar que se trasluzca la división que hay en la CGT. Y el sindicalismo partido asegura un peronismo también dividido. Y eso para el gobierno es negocio.